Ahí, ahí es el abuelo, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ah, sigue filmando esto, que bien, se apagó. Ya estoy en baquerías. Hay un portón ahí, así que no puedo acceder hasta la casa. Pero bueno, mejor que ese portón, así no se mete gente que no corresponde. Siguiendo por ese camino, hay senderos que llevan a la cascada de los delechos. Sí, me cansé de jugar al GTA y digo, bueno, ya que tengo moto, tengo una Sánchez, me ve a venir para acá, para alguna parte. La moto llegó bien, no veo que se le haya salido nada. Le voy a poner una revisada, le voy a poner una revisada en la casa. ¿Verdad? 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 Habría que ver ahí, entre medio de esas lajas, si no se encuentra algún molusco o algo, pero no creo. Esto debe ser de Godwana. Así que estamos viendo un pedazo de África, o de Godwana, que era más todavía allá del África. Lástima que no traje ninguna piqueta ni nada para revisar, pero no creo, porque esto es muy, muy antiguo. Esto es parte de un, algún mar, algún lago antiguo, antiquísimo, como están las, las vetas de la, de la sedimentación. Acá estoy, esta es mi mano, miren como es esto. Es monstruoso como se ha levantado esto, ¿no? Imagínense que esto venía así, completamente horizontal. Bueno, ya está la geología por ahí. Gracias. Gracias. Gracias.